Bueno, justamente esta catástrofe vivida en el norte del país vuelve a dejar al descubierto los problemas en la construcción de viviendas. El hospital de Chañaral, por ejemplo, fue inundado por el barro, mientras varios sectores sufrieron embates similares a los ocurridos por los aluviones del año 2015. Dos años después, ¿hemos aprendido algunas lecciones? Es la gran pregunta. ¿Se pudo haber hecho algo mejor? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros el geógrafo de la Universidad de Chile, Hugo Romero. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, la pregunta que yo creo que todo el mundo se ha hecho es si se pudo prevenir de mejor manera. Ya teníamos el antecedente de los aluviones del 2015. ¿Qué pasó? Que esta vez terminamos nuevamente con algunos sectores inundados otra vez y con familias que otra vez lo han perdido todo. Bueno, yo creo que hay dos fases de prevención. Una que tiene que ver con la planificación de las ciudades, principalmente con la instalación de los asentamientos humanos. Y la manera que efectivamente hemos sacado lecciones no solo de este evento que ocurrió con anterioridad en el 2015, sino de muchos eventos que han ocurrido en la historia pluviométrica y de aluviones de estos sectores del país. Yo debo decir que efectivamente cuando uno revisa la historia pluviométrica y de inundaciones de quebradas como la de Chayaral o el río Copiapó o el río Elqui o cualquier otro río de este norte tan variable del país, encuentra que han habido muchas ocasiones en que esto ha ocurrido. Por lo tanto, no es solamente que comparemos con el 2015. Si realmente uno se remonta desde que hay datos tanto cualitativos como cuantitativos, han habido en el país más de 270 aluviones que han afectado principalmente al norte chico y Chile central. Por lo tanto, tenemos una historia muy importante que consideran. Esa historia debiera ya a esta altura evitar la construcción e instalación de asentamientos poblados en lugares recurrentes. Porque muchas veces, y en los años más recientes, se ha dicho que aquí estamos ante un fenómeno muy complejo como el cambio climático. Aquí la naturaleza finalmente está causando estragos que no somos capaces de prever. Y usted me dice, no, esto ha pasado con cierta regularidad cada cierto tiempo. ¿No podríamos entonces culpar de todo al cambio climático y pensar que estamos hoy día en un escenario completamente distinto a los anteriores? Yo sería absolutamente cuidadoso con ese tipo de explicaciones. Porque desde luego lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de fenómenos sobre los cuales hay antecedentes históricos de hace aproximadamente 200 años. Pero si uno se remonta a los antecedentes geomorfológicos, es decir, a la ocurrencia de aluviones, a la construcción de conos y activación de quebradas, es probable que se remonte varios miles de años. Por lo tanto, estos 200 aluviones que yo estoy haciendo referencia, probablemente se multiplican por muchos más. Entonces, la lectura del paisaje y la comprensión de los cambios hace que efectivamente no debamos estar pensando solamente en el cambio climático contemporáneo. La variabilidad del clima en las zonas como el Norte Chico es la constante. La incertidumbre es lo permanente. Y creo que en este sentido nosotros tendemos a olvidar todos estos eventos. Especialmente porque durante los últimos 10 años hemos tenido una sequía muy prolongada. Y esa sequía ha hecho que las personas vean que las quebradas están secas, que los ríos no escurre agua. Hay también extracciones de agua que han influido en esto. Entonces, se puede formar una cultura local y una percepción de que efectivamente ya no va a llover nunca más. Y eso es tan emitido cabalmente. ¿Y usted constata eso? Porque si se empieza a instalar esa idea, como que en el Norte no llueve, yo me imagino que se puede empezar a construir también pensando en que en el Norte no llueve. Y el día que llueve, como ha llovido, vemos estas consecuencias. ¿Se ha construido mal? ¿Son zonas las que están afectadas en Coquimbo, en Atacama, que a lo mejor no han previsto este tipo de situaciones y estos desastres naturales? Ese es el tema principal. Efectivamente, no hay nada antinatural en lo ocurrido. Lllueve en la cordillera. Otra cosa importante, no sabemos cuánto ni cómo llueve en la cordillera. Ahora mismo, para las últimas lluvias, estamos hablando de 10 milímetros sobra o algo parecido. Pero probablemente llueve mucho más. Lo que sucede es que la cordillera es muy compleja, las cuencas son muy diversas. Las posibilidades de que llueva o no, o una determinada cantidad y a una determinada hora, es enormemente variable. No tenemos suficiente información meteorológica sobre estos territorios. Entonces, también no sabemos exactamente, no estamos en condiciones de poder alertar con certeza a la población, la hora, la cantidad, la magnitud de lo que va a ocurrir. Y eso también debe mejorarse sustancialmente. Pero luego, reconociendo aquello y reconociendo que efectivamente son los cauces de los ríos los que se amplían, son las quebradas las que se activan, no es posible seguir construyendo en estos terrenos que históricamente, y el paisaje lo denota, han sido testigos permanentes de inundaciones. Ahora, ¿no es posible construir ahí o hay medidas de mitigación que hagan posible construir ahí? Porque también alguien podría decir, bueno, pero es que en Chile, no sé, no podríamos construir porque hay terremotos, pero resulta que hemos ido avanzando hasta tener una norma tan buena que hace que podamos sobrellevar los terremotos. ¿No se podría pensar en construir en estas zonas, en seguir habitando estos lugares, pero con medidas de mitigación que logren contener? ¿O no hay medidas posibles para contener cuando, no sé, viene el aluvión cerro abajo y se va llevando todo a su paso? Eso es incontenible. Hay lugares que, de todas maneras, es altamente no aconsejable construir en ellos debido a la historia que presentan. ¿Cómo cuáles? ¿En esta tragedia? Yo creo que, por ejemplo, hay algunas quebradas que en el caso de Cheñelar y en el caso del Valle de Copiapó y en el caso de otros valles del norte se han activado recurrentemente. Lo que sucede es que no siempre son las mismas, ni tampoco siempre ocurre el mismo tipo de inundación. Entonces, eso hace que probablemente la información sea un poco azarosa, un poco errática. Pero efectivamente la investigación tiene que asumir este compromiso, la investigación académica, por ejemplo, tiene que asumir este compromiso de poder dilucidar estos enigmas que todavía permanecen. Entre otras cosas, por la complejidad de nuestro relieve, por la topografía en la cual están instaladas nuestras ciudades, por la presencia de las cordilleras, por la presencia de muchos conos activos y una serie de situaciones que hacen que efectivamente estemos en un terreno y en una amenaza natural permanente. Ahora, dicho eso, efectivamente, la posibilidad de ocupar los territorios y más que nada dar cuenta de las múltiples razones sociales, culturales y humanas que hacen que se habite un territorio. Un territorio no se habita porque las personas estén dispuestas a arriesgar y a perder las cosas. Lo hace bajo un cierto concepto de seguridad que está dado por su familia, por su cultura, por sus ambientes, por el vecindario. La gente lo que más reclama cuando se le quiere erradicar de una zona es justamente la disolución de esos vínculos profundos que hacen que nosotros nos vinculemos o nos relacionemos con un lugar. Entre otras cosas están todos estos factores sociales, culturales, pero también hay factores económicos. Muchas veces esto está cerca del centro, está cerca de los servicios y por lo tanto no es lo mismo ir a vivir a otro lado o ser trasladado a otro lugar. Por ejemplo, si uno observa algunas reconstrucciones como la de la Constitución en que personas afectadas por el tsunami fueron, en este caso, trasladadas a edificios construidos que son muy superiores a la calidad de sus viviendas, lo que más reclamaban y lo que más reclaman es que perdieron los vínculos con su familia, perdieron los vínculos con su amistad. No están en el lugar donde quieren estar, tienen que incurrir en gasto de transporte para acceder a los servicios escolares, hospitalarios, del mercado, etc. Cosas que antes no ocurrían. Por lo tanto, hay un conjunto de hechos que la población y la sociedad estima que son beneficiosos y que valen la pena, aún corriendo el riesgo, permanecer en esos lugares. Ahora, respecto a tu pregunta específica, a los países que tienen más tradición en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo he visitado Taipei, en Taiwán, o el mismo Japón, en el sector de Sendai, u otros sectores como Kioto, después de las grandes inundaciones han invertido cantidades siderales de dinero en efectivamente contener los aluviones, contener especialmente la bajada de las quebradas. Han construido series de represas de contención, han arborizado y reforestado los bosques con bosques y las laderas, han evitado por todos los medios que vuelvan a ocurrir estos fenómenos y, sin embargo, aún así, destinando enormes cantidades de dinero que, por supuesto, nuestro país no tiene de la misma magnitud, aún así, si bien es cierto, han disminuido y mitigado los efectos de estos eventos extremos, no han logrado sensibilizar convenientemente a la población. Y es un tema que también me parece que es fundamental en el caso nuestro. Nosotros no podemos controlar la naturaleza. Podemos controlar en parte sus efectos, como lo estamos diciendo, pero, principalmente, hay una lección que también ha quedado clara en todos los eventos extremos que han ocurrido en Chile. Tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas y, ahora, las inundaciones. Es la actuación ejemplar muchas veces de nuestra población. Nuestra población actúa preventivamente. Aquí lo hemos visto en esta última inundación. La gente ha tomado las medidas del caso, ha evacuado cuando corresponde, sin mayormente protestar. Ha hecho todo lo posible, pero, principalmente, ha actuado como comunidad, transmitiéndose la información, detectando los sitios seguros. Esto lo hemos visto en todos los últimos eventos. Hay una suerte de preparación intrínseca y cultural de la población que es un gran capital social que no todos los países tienen. Incluso Japón no lo tiene. Entonces, ¿cómo mantenemos eso? ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo hacemos que las unidades vecinales sean realmente el principal foco de preocupación? Es algo muy importante que hemos tenido en cuenta. Tenemos ese capital, pero la pregunta es cómo aprovechar ese capital y cómo conciliar todas estas cosas. Porque, por un lado, también el Estado debe proteger a las personas de eventualidades como esta en la medida que pueda hacerlo. Usted me dice que las medidas de mitigación son súper caras. A lo mejor aquí pasa por planificar mejor las ciudades y a lo mejor los planos que, no sé, antes no consideraban tanto las zonas inundables. En los casos donde se produjo tsunami después del terremoto del 2010, hoy día sí se han demarcado bien las zonas inundables y se está tomando en cuenta, por ejemplo, para seguir construyendo en esas ciudades. ¿Qué se debiese hacer mejor de aquí en adelante para que esto no se repita, no sé, en uno, en dos, en cinco años más o cuando sea? Yo pienso que para el país es absolutamente obligado la situación de ordenamiento del territorio. O sea, este es un tema que nosotros hemos soslayado por diferentes razones, pero llega un momento que efectivamente nuestros mapas de riesgos tienen que ser respetados, muy bien construidos. Por supuesto, la población los tiene que conocer porque también hemos visto durante los últimos eventos que no obstante las alertas que se puedan emitir, la población no está necesariamente en condiciones de interpretarlas adecuadamente. Una alerta amarilla. ¿Qué significa exactamente para la comunidad X en la quebrada de Chañaral? ¿Cuál es la situación que tendría que emprender? ¿A dónde se debiera dirigir? ¿Qué medidas debiera adoptar? Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver estrictamente con cada comunidad en específico es algo en lo cual seguramente ha avanzado poco y que tenemos que hacer. Pero la ordenación del territorio y efectivamente evitar la reconstrucción en sitios que probablemente son riesgosos no es algo conveniente. Y desde luego que cómo vamos a compensar todos estos factores sociales, culturales, económicos que hacen que la población opte por vivir en esos lugares se transforme en un gran desafío para todos. También nos falta conocimiento, nos falta investigación, nos falta, por ejemplo, conocer con mucha mayor precisión el comportamiento de la lluvia en la cordillera. Nos faltan instalaciones convenientes y, por supuesto, más recursos para el conocimiento. El conocimiento tiene que anticipar la toma de decisiones. Y en ese caso hay una gran responsabilidad también de la institución académica, de las propias universidades. Nuestra universidad, la Universidad de Chile, ha tenido que hacer un esfuerzo, después de todos estos eventos, para juntar profesores de diferentes facultades, para poder tener una visión de los eventos extremos o de los riesgos naturales, no solamente como una amenaza de la naturaleza, sino que principalmente como fenómeno social natural, donde tan importante como comprender la naturaleza es comprender la sociedad. Nosotros desafortunadamente no hemos aprendido necesariamente las lecciones respecto a lo que debiéramos saber sobre el comportamiento social. Creo que ese es un límite que todavía nos impide actuar no tanto en la prevención de los desastres desde el punto de vista de la naturaleza, sino principalmente en la preparación y gestión por parte de las comunidades. Ese es un déficit que probablemente tenemos que saldar en primer lugar. Ya, por lo tanto hay que trabajar en dotar de herramientas a las comunidades locales para aprender a enfrentar estas emergencias. Pero también usted me dice en un ordenamiento territorial, aquí en un plano regulador de una comuna que está sujeta a sufrir este tipo de emergencias, no se debería dejar construir, por ejemplo, muy cerca de las quebradas. Debiese haber zonas de exclusión. Porque una cosa son las personas que ya están ahí, donde ahí el conflicto es mayor, por lo que estamos hablando de los nexos, porque ya se desarrolla ahí un vínculo afectivo con la tierra, con la gente, con la vida cotidiana. Pero de acá al futuro, a lo mejor sí habría que empezar a introducir prohibiciones en zonas de exclusión, etc. Claro, hay una situación que también tenemos que reconocer en la medida que las ciudades han ido creciendo o se han instalado nuevos asentamientos, muchas veces absolutamente sin planificación alguna, como no ha ocurrido con los asentamientos en medio de los bosques que se han quemado. O también lo que no ha ocurrido respecto a asentamientos costeros y turísticos que se han desarrollado en zonas eminentemente riesgosas desde el punto de vista de los tsunamis. Entonces tenemos una serie y un conjunto de situaciones que nos están afectando demasiado regularmente. El país realmente, si uno piensa, solamente en la década del 2010, el país ha sido afectado por una serie de desastres que hacen que las pérdidas que hemos tenido que enfrentar probablemente alcance, si consideramos el tsunami del 2010, si consideramos las erupciones volcánicas posteriores, las inundaciones del 2015, las de ahora, los terremotos y todo lo que nos han afectado, estamos hablando de cifras siderales. Estamos hablando probablemente, no sé, cerca de 40 mil millones de dólares. O sea, prácticamente siete reformas tributarias. Entonces, no puede ser que el país esté permanentemente perdiendo su capital, tanto natural como social y económico, por estos hechos. Efectivamente necesitamos pasar a una etapa de prevención muy clara. Y esa etapa de prevención pasa por la planificación territorial y muy especialmente por la ordenación del territorio, que es algo que hasta ahora no hemos negado a hacer. Afortunadamente en este momento hay una propuesta del gobierno para instaurar la política nacional de ordenación del territorio. Durante los próximos días comenzarán las reuniones que examinarán las propuestas, pero seguramente esta es una urgencia fundamental. Por otro lado, tú también has mencionado el caso de los planos reguladores comunales. Primero, muchos de ellos son tan antiguos que no tuvieron estudios de riesgo. Y por otro lado, hay muchos también, muchas comunas en Chile que no los poseen o no los tienen actualizados, como ha sido la discusión respecto a Estación Central o a otras comunas en el pasado reciente. O sea, efectivamente nos falta hacer carne mucho más activa de lo que es la planificación territorial. Y tenemos lugares también donde hay situaciones irregulares, donde tenemos poblados prácticamente completos, donde la gente va y se pone a vivir ahí sin contar con los permisos, sin tener los títulos, digamos, del dominio de ese lugar. Eso también es otra cosa que hay que ver, porque generalmente son zonas que significan algún tipo de riesgo. Cerca de quebradas, cerca de lugares peligrosos, cerca de zonas inundadas. Sí, lo que llama un poco la atención es que seguimos siempre lamentándonos casi de lo mismo. Esto pasa a ser una historia muy repetida y una tonada bastante, incluso diría, cansativa. Efectivamente, lo que debiéramos a esta altura estar demostrando, hay algunos ejemplos, sin duda. El ministro de Obras Públicas ha existido en este último evento de que han habido obras de mitigación, construcción de piscinas de decantación, que han sido efectivas. Ojalá si fuera, ojalá podamos efectivamente evaluar cada una de estas intervenciones. Es posible que eso esté ocurriendo. Seguramente es un porcentaje mínimo respecto a lo que debiéramos estar destinando. Japón destine el 1% del Producto Interno Bruto, que es muchas veces superior al de Chile, a estas obras de mitigación y de construcción preventiva. Entonces, lógicamente, ahí tenemos también una cosa muy importante. Pero también yo creo que en cada uno de estos casos aflora otra realidad que es muy palpable en las imágenes, por ejemplo, o al visitar la zona. Es la pobreza prevaleciente en nuestros asentamientos poblados. O sea, cuando estamos hablando de desastre, usualmente estamos hablando de un desastre que afecta claramente a los sectores más vulnerables, socialmente más deprimidos, a las viviendas más precarias, a los sitios mal construidos, a las habilitaciones urbanas poco establecidas. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos, en el sentido que tenemos una responsabilidad social, y como decías tú, de parte del Estado, esencialmente, pero de la sociedad completa, para generar los recursos y las condiciones para resolver de una vez por toda esta situación. De otra manera, seguimos un poco aprisionados en esta constante que ahora empezamos a achacar en todas las ocasiones el cambio climático, cosa que sería muy difícil de probar, pero por otro lado, eludimos la responsabilidad social de fondo. La responsabilidad social de fondo es que vivimos en un país vulnerable, en un país con un conjunto significativo, de amenazas naturales, y con un capital humano, y una población y una sociedad que han demostrado valor, que han demostrado interés, que han demostrado una gran voluntad de reconstrucción, que pasado mediadamente el evento, todas las familias se vuelcan a limpiar sus viviendas. Es un ejemplo notable de compromiso social. ¿Cómo capitalizamos todo esto? ¿Cómo lo enfocamos convenientemente? Para tener, por fin, un plan significativo de prevención de riesgos. No podemos seguir solamente enfrentando a la emergencia. Tenemos que tener absolutamente preparada nuestra población, preparado nuestro territorio, nuestros servicios públicos críticos instalados en sitios seguros. No es primera vez. Ya supimos que la cárcel de Itique hubo que evacuarla por el maremoto. Ahora hemos visto que el hospital de Chayaral ha sido inundado. Tenemos una serie de ejemplos que indica claramente que no hemos sido suficientemente cuidadosos, por un lado, y por otro lado, que no estamos conscientes de lo que hagamos hoy día en nuestras ciudades, las ampliaciones urbanas que tú mencionabas, la extensión de las ciudades, el tipo de construcción, etc., tienen que ser hechos con un sentido en que ya no podemos prescindir de los factores naturales. Y eso hasta ahora ha sido prácticamente un olvido. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos en presencia de eventos extremos, que hay una acentuación de su ocurrencia, no solamente las inundaciones. Si es que debemos decir que hasta dos años atrás la principal queja era la mega sequía, ¿no? Y que, por supuesto, los mismos buses que hoy día están colapsando, están con riesgos de colapso, hasta dos años atrás estaban completamente vacíos. Entonces, esta noción de incertidumbre, esta noción absoluta de variabilidad es lo que tenemos que incorporar en nuestra cultura, en nuestra educación y en nuestra sociedad. Por otro lado, fíjate que probablemente hemos tenido, en las próximas horas vamos a tener ondas de frío. Las ondas de frío también son muy letales para la población. Pero no olvidemos que en enero de este año hemos tenido la más importante ondas de calor jamás registrada en Chile Central, a la cual están asociadas también los fenómenos de incendio. Entonces, la verdad es que si hacemos una suma y nos remontamos en la historia, nuestro país es un país de riesgos, es un país de incertidumbre, pero al mismo tiempo es un país que ha demostrado una y otra vez la capacidad para ponerse de pie y reorganizarse. Lo ideal sería que esa reorganización y esa reconstrucción fuera aprendiendo de las lecciones acumuladas, pero principalmente asumiendo una responsabilidad social, que no solamente va de mano del gobierno, va de mano de la sociedad en su conjunto, de los medios y principalmente de la educación. Todos esos aspectos tienen que estar en conjunto. Yo preguntaría, ¿dónde se enseñan los tsunamis? ¿Dónde se enseñan los terremotos? ¿Dónde se enseñan la sequía y las inundaciones que ocurren y que afectan cotidianamente a todos nosotros? ¿En qué asignatura de la educación está incorporada esta enseñanza? ¿Es que efectivamente los especialistas en construcciones, ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos, tienen enseñanzas adecuadas que le den cuenta del estado actual de la ciencia respecto a estos temas? Porque si no fuera así, efectivamente también podríamos estar presenciando un déficit. Yo me recuerdo haber escuchado al rector de una universidad de Tokio después del gran tsunami de Sendai de 2011, diciendo, he comprobado con estupefacción que los planes de estudio de los arquitectos, de los ingenieros y de muchos otros especialistas que tienen a su cargo el diseño y construcción de las ciudades, no existía ninguna asignatura respecto a tsunamis, terremotos y a otros eventos. Efectivamente en Chile los especialistas reciben en parte esa formación, pero no necesariamente todo ni tampoco con el estado actual del conocimiento que debiéramos manejar estas ciencias, que son verdaderas ciencias. Debo decir también que después del desastre de 2011 en Sendai se creó el Instituto de Desastre de la Universidad de Tohoku que tiene 150 investigadores y que no viene sino a sumarse a otros institutos de investigación generados ante otros eventos desastrosos en ese país, todo ello con el propósito de recopilar, sistematizar, analizar y comprender las causas y consecuencias de todos estos eventos para evitar su repetición en el futuro. ¿En Chile no tenemos nada? Ese esfuerzo no lo estamos haciendo. Nosotros estamos intentando en la universidad comenzar con un equipo interdisciplinario que es necesario. Tiene que haber cientistas sociales, sociólogos, geógrafos, pero también meteorólogos, hidrólogos y por supuesto especialistas en construcción. Todo ese equipo en nuestra universidad está disperso. No necesariamente se comunica entre sí. Y estas tareas son muy significativas para Chile. Y por lo tanto teníamos que tener una respuesta. No solamente interdisciplinaria a nivel de la universidad, sino también muy mancomunada y coordinada a nivel de las instituciones públicas. Y lo más importante, entre la academia, los tomadores de decisiones y la sociedad. Bien, pues un tema demasiado importante en un país como el nuestro. Ojalá que vayamos sacando las lecciones del caso. Si hemos sido reactivos hasta ahora, que esto sea un punto de inflexión y que se pueda hacer mucho más proactivo y poder prevenir en vez de curar. Muchísimas gracias, Hugo. Que le vaya muy bien. Que tenga una buena jornada. ¿Vamos a ir a una pausa?